Hermanos, bueno pues, final, final de la Copa Oro, igual no será la gran Copa. Yo no había asistido y no todos los días en México, está en una final. De hecho, que me toca, que me va a tocar, esta es mi segunda final. Estuve en los Juegos Olímpicos con mi hermano cuando ganó México la medalla de oro. Y ahora en Chicago, esperemos que gane contra un rival que va a estar muy difícil. Amigos míos, voy llegando al estadio, voy llegando a esto que puede ser el campeonato de México o puede ser una decepción. Gente que es bien fan del foot. Amigos, no he comido absolutamente nada el día de hoy y desde ayer. Entonces, esta será mi primer comida, venga. Hay demasiada gente, es sold out. Sean ustedes bienvenidos a la mejor crónica de la final de la Copa de Oro. Y si alguien me topa así como que, ah, es el whatever. Se hace la bola y ya no puedo avanzar, amigos. Pero bueno, ahora sí, ya llegamos al lugar en el cual voy a disfrutar el partido. Justo en medio, justo arriba. Y los boletos fueron patrocinados por, ¿cómo te llamas hermano? James. Y mira, el único aficionado de Veracruz en el mundo. A cuatro filas de lo más alto, ustedes dirán, ¿por qué? Es para agarrar mejor el internet. Es como jugar pez. Así se ven. La gente también de Estados Unidos ya está aquí. Podría decir que es un 70, 30. 70% mexicano, 30% de Estados Unidos. La música la ponen así, porque van a entrar los jugadores. Va a entrar el equipo de Estados Unidos y el de México. Y empieza ACDC. ¡Sale México! ¡Échale! Estoy tan arriba que ahorita hice popó y le cajé a una paloma en la cabeza. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! México sale con lo mejor que han tenido en toda la Copa. Antuna, arriba, Gonzalo, Ochoa, Salcedo. ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Viene México! ¡Viene México! ¡Jonathan Gira! Y en este lado está la... Pues como barra, ¿no? Y de Estados Unidos. Amigos, hasta ahorita Estados Unidos. Mejor que México. Está preocupante esto. ¡Viene! 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 Segunda de peligro, Estados Unidos está encima. ¡Upa! ¡Ah, es porque le pega horrible! ¡Viene otra vez Estados Unidos! ¡Muy buena! ¡Saca la defensa mexicana! Que anda muy mal la defensa, pero... Pero el último... O no sabe definir Estados Unidos. O México llega al último momento. México viene después de la ola siempre. ¡Vamos! ¡Pisazo! ¡La mano! ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Guardado! ¡Vamos! ¡Guardado! La gente está muy emocionada. La gente... De este partido, yo creo que más allá del fútbol. Implica más cosas que solamente un partido. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Amonéstalo! ¡Manda del centro! ¡Manda del centro! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Está subido! ¡Lo tiene! ¡Está subido! ¡Muy bien! ¡Atras! Empieza a calentar el partido Pizarro va a hacer una jugada Va a hacer una, va a hacer una Lo pueden mandar Lo pueden mandar Pizarro Mantiene hacia la derecha Antuna Antuna la manda Pizarro Esta chilena que casi se lesiona El partido está para los dos lados De un lado es cerca el peligro Del otro más cerca Estados Unidos ha estado mucho mejor Al llegar Pizarro puede mandarla Puede mandarla Vamos, vamos Tiene que ser inteligente Para no perder el balón ahí Fue mano, fue mano Amigos, hoy el héroe va a ser Jonathan Dos Santos Guarden este tweet Así como alguna vez fue Giovanni Fírmala Gio Fírmala Jonah La gente se para Tiene la esperanza Antuna la va a hacer Porque siempre la hace Mejor ya no digo nada Que pedo con esa Que pedo Se durmió la defensa Totalmente Ni siquiera la grabé Porque no era ni de peligro No era de nada Una manda al centro Se duerme la defensa De Estados Unidos Y Gallardo casi la mete Cerca, cerca, cerca Se acerca Manda al centro Muy mal centro Muy mal centro Que México aprovecha Para retomar La manda a la Sin nada Mira, Jonah Mira, Jonah ¡Mira, Jonah! ¡Merta, Jonah! Este va a ser el héroe del partido ¡No, no, no! ¡Sácala, sácala de ahí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo le quieres hacer a Ochoa? ¿Cómo que es? Acá de lastimar Pizarro Y al parecer es grave En el hombro Primer tiempo Pizarro lesionado El partido flojo Y con más oportunidades Para Estados Unidos No se ve tan bueno El panorama El ritmo del sonidito La gente Empieza a emocionarse Porque viene el segundo tiempo Y habrá un cambio seguro Que es el de Pizarro ¿Quién va a entrar? No lo sé No vi que alguien Estuviera calentando Y Pizarro Sale a la cancha No va a salir Del juego Sigue ahí Se le ve Lastimado Del brazo Pero vamos a ver ¿Qué tal? Comienza el segundo tiempo Y México Cero Estados Unidos Cero Tiro de esquina Tiro de esquina Ochoa Ochoa No La para guardado Guardado Están alegando De una mano No hay bar Ni modo Siga Según yo Según yo Fue Carazo Ahí Del guardado La importancia De poner Un nombre En el primer poste Pizarro Pizarro Tiene al otro lado Al Chaca Lo va a ver Al Chaca Ya lo puede darle Se la puede dar No se la da ¿Qué está haciendo? Hace una jugada De esas De Pizarro La tiene todavía México No me vergüences Güey Un Pizarro Lanza otra vez A todos menos A Pizarro Raúl Jiménez Raúl Jiménez De perfila Va a ir directo La guardado Pizarro 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 El Chaca Con Pizarro Pizarro Puede hacerlo México Pisa el área Cada vez más Amigos No se que acaba de hacer El árbitro Estorbo en la jugada Y detuvo el partido Desde así De la nada Para Raúl Raúl para Pizarro Pizarro puede hacerla Hace una cosa De esas raras De Pizarro ¡No! 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 ¡Este güey! Nada más quiero que anote México Ahorita le decimos eso Let's go ¿No? Let's go Let's go Cerca México Desvío de Estados Unidos México Cada vez más cerca Defiende todo mundo En Estados Unidos ¡Mubu! ¡Oh! ¡Que leíme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué leíme! ¡Por favor! ¡I ponemos un grupo ¡Vamos! ¡La lleva Raúl Jiménez! ¡Jonathan! 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 ¡Fírmale Jonathan! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Golazo, golazo! ¡Mundo Santos vuelve a ser clave para la Copa Oro! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡México, México, México, México! ¡Chicago está de fiesta! ¡Chicago está feliz! ¡Let's go! ¡Ole, ole, ole! Oye amigos, no quiero decir que se los dije, pero se los dije ¡Ole! Y empieza el ole, así está bonito cantar el ole Ganando, dominando, puta madre, no mames Lo acaba de cagar, Salcedo y Salcedo ¡Opa! ¡Tiro de esquina, jugador de Estados Unidos! ¡Todo México defiende! ¡Le está costando mucho los tiros de esquina a México! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y se lastimó Edson! ¡No, no, no! ¡Está haciendo tiempo, está haciendo tiempo! ¡Buena, buena! ¡Bien jugado Pizarro! Este partido no va a acabar con los 22 en la cancha Van a expulsar seguramente uno de Estados Unidos Ya están jugando muy fuerte Y más que fuerte están jugando un poco desesperados Se entiende, se entiende, quedan nueve minutos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta en los llores! ¡Cinco minutos quedan! ¡Cinco minutos! ¡Antuna! ¡Echale a Antuna! Antuna, para mí uno de los mejores de toda la Copa Oro De toda la Copa Oro, obviamente del equipo mexicano también Creo que los mejores para mí Antuna, Ochoa Antuna y Ochoa Ochoa, Ochoa, Ochoa ¡Diez veces Ochoa! ¡Ochoa, Ochoa, Ochoa! ¡Qué otro parador le hiciste, Ochoa! ¡Wow! Edson le pido a la gente que se levante Y apoye, que siga Faltan 30 segundos Más lo que agregue la ruta Ven a ver si es México, México, México La lleva, la lleva Raúl Raúl se la pasa La manga Agregan 3 minutos 3 minutos, 3 minutos No, 3 minutos ya va México está a punto de ganar la Copa Oro Está a punto, está a nada El Tata está pidiendo la hora México, campeón de la Copa Oro México, campeón México, México México, México Va por la Copa Va primero que todos ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la Copi-Ride! ¡Viva la Copi-Ride! ¡Viva la Copi-Ride! Ya, seguir tan Chucky Lozano ya es mucho Guardado está esperando a que le den la medalla y se une a todos los demás compañeros ¡Viva la Copi-Ride! 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 Con esta vista me despido Muchas gracias por estar aquí Hermanos estoy grabando hasta ahorita la salida Porque se me acabó la pila Y pues nada más quiero agradecerles a todos Por acompañarme en esta aventura Van a seguir saliendo algunos videos Que no hemos subido a tu lado es mejor Que si ustedes quieren ver toda la Chocoaventura Y Patoaventura que nos ha pasado Véanla ahí nos ha pasado de todo Y otra cosa que les voy a pedir Super super de compotototototas que somos Es que Shushu se rifó bastante con unos hoteles Y con cosas que puso Y la manera en la cual nos pueden apoyar Para que Shushu recupere un poco de eso Que nos brindo Acá abajo en los comentarios les voy a dejar un link Para que vayan y se registren Es un link para que vayan a Best Day Y ustedes puedan también Tener algunos descuentos Y algunas cosas chidas Para cuando viajen Lo único que tienen que hacer es registrarse Y así nos van a apoyar muchísimo a todos nosotros Ya acabó el viaje Pero pues es una manera de recuperarlo ¿Verdad? Gracias, gracias por estar en estas crónicas En este gran viaje Yo ya me quiero regresar a mi casa Cuídense mucho hermanos Gracias, gracias Y nada pues aquí en este canal Seguiré subiendo videos de risa O al menos pretendo Y de eventos deportivos Que me mama hacer esto Y lo hago Y lo hago obviamente Para que ustedes también se la pasen bien Yo me la paso genial Espero transmitirlas eso Y que es la segunda vez Que veo a la selección En vivo Ganar algo Y nada Se hace con todo el cariño del mundo Se hace con toda la pasión Me mama el fútbol A lo mejor Hay muchas cosas Que nos suceden Muy malas Pero el resultado Es este El estar aquí El estar feliz El estar En un evento importante En la historia Cuídense mucho hermanos Bye ¡Gimenez va a tirar!